¡Suscríbete al canal! El boulevard Hollywood justo enfrente al legendario Hotel Roosevelt, una de las mejores ubicaciones y más transitadas de todo el boulevard. El pasado lunes podrán ver en las imágenes que la Cámara de Comercio de Hollywood colocó una corona, como lo hacen con todas las celebridades que fallecen y tienen una estrella en el boulevard. Este reconocimiento mundial le llegó a José José en el 2001 tras grabar su última producción original, Tenampa. Recordarán que fue una producción 100% de Juan Gabriel, fue criticada porque su voz ya estaba dañada. Sin embargo, el cariño de la gente hizo que vendiera más de medio millón de copias mundialmente. También les quiero comentar que lo que viene siendo la partida de José José se siente mucho aquí en las calles. En Los Ángeles viven más de 4 millones de mexicanos y cuando uno entra a un negocio se está escuchando su música, hasta en los autos, a todo volumen, se escuchan sus canciones. También me gustaría informarles que en Plaza México, donde José José cuenta con una estrella maya, se estaba pensando organizar un homenaje. Pero los organizadores nos comentaron que se pospuso hasta nuevo aviso porque prefieren darle su espacio al velatorio y al traslado del cuerpo de José José. Eso es todo lo que tenemos por el momento aquí desde Los Ángeles. Volvemos a estudios. ¡Suscríbete al canal!